... ...Gaspar Torrente es la figura más importante... ...del nacionalismo aragonés de la primera mitad del siglo XX. Nació en campo en 1889. Al quedarse huérfano tuvo que emigrar a Barcelona. En 1916 publicó el primer artículo sobre nacionalismo aragonés. En 1917 ingresó en la Unión Regionalista Aragonesa... ...siendo vicepresidente de su juventud. Por su influencia, ambas se adhirieron al nacionalismo... ...y dejaron de llamarse regionalistas. Torrente publicó un folleto y casi 400 artículos en prensa. Fue un promotor incansable de actos de todo tipo... ...como el II Congreso de Juventudes Aragonesistas... ...celebrado en Barcelona en 1922. En 1928 fundó la Unión Regionalista de Graus... ...transformada después en Agrupación Republicana Federal... ...y comenzó a publicar El Ideal de Aragón. En 1934 vuelve a Barcelona donde crea el primer partido nacionalista de agonés... ...estado de agonés. También publica otro periódico, Renacimiento de agonés. Entre las actividades más importantes de estado de agonés... ...está la creación del primer homenaje al Justicia Juan de la Nuza. También la celebración del Congreso Autonomista que tiene lugar en Caspe... ...en mayo de 1936 y del que es elegido presidente. También preside la comisión que redacta el Estado de Autonomía de Aragón. Después de la guerra es encarcelado y al ser liberado... ...se le ofrece volver a trabajar en la Diputación Provincial de Barcelona... ...a lo que se niega para no tener que judar los principios del movimiento. Murió en Barcelona en 1970... ...dejando tras de sí la obra más fecunda del nacionalismo aragonés. La Iglesia de Aragón Gracias por ver el video